Y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones y defender el interés público. Es increíble que senadores, diputados del partido de López Mateos voten en contra de la iniciativa que busca fortalecer la industria eléctrica. Si López Mateos fue el que decidió nacionalizar la industria eléctrica, a lo mejor no habían nacido muchos, pero estoy a punto de mandarles la carta y se las voy a mandar, que escribió el presidente López Mateos en 1960, es cómo van a votar en contra de la historia, de la historia, de su partido. El otro partido se entiende, el otro partido surgió para oponerse a la política popular y patriótica de general Cárdenas. Estamos hablando en términos, vamos a decir, profesionales, académicos. Se expropió el petróleo en el 38 y el PAN surge en el 39, un año después, para oponerse a la política petrolera y para oponerse a la política del general Cárdenas. Bueno, puede uno no estar de acuerdo, pero ese es el origen de ese partido, oponerse a la política nacional, como se opusieron a que se entregaran los libros de texto en la época del presidente López Mateos y muchas otras cosas, como apoyaron el Fobaproa. ¿Por qué aprobaron el Fobaproa? Bueno, porque era proteger a los de arriba. Entonces, puede uno no coincidir, pero esa es su naturaleza de ese partido, la defensa de los intereses de las minorías. Pero el otro partido, que todavía tiene la palabra, el término, el concepto revolucionario, y en esto de la industria eléctrica, contradiciendo completamente que me digan si no la política, no sólo del presidente López Mateos, de otros presidentes desde antes, Adolfo Ruiz Cortines y otros, pero sí les voy a mandar la carta para que la conozca. De todas formas, se aprobó ayer en el Senado ya la reforma eléctrica. Le agradezco mucho a los legisladores. Esto nos va a ayudar a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a enfrentar momentos difíciles como lo que sucedió en Texas, que tuvo una repercusión en nuestro país. Nosotros lo resolvimos en cinco días con nuestros trabajadores, los trabajadores electricistas, empresas, los técnicos, cinco días. ¿Por qué se resolvió? Entre otras cosas, se echaron a andar todas las plantas, tomamos la decisión y nos respaldaron las hidroeléctricas que se construyeron en la época de López Mateos y en otros gobiernos y que ahora vamos a modernizar todas las hidroeléctricas. Ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas. Vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia o menos costo. Vamos a empezar con 14 hidroeléctricas. Bueno, esa energía de Chiapas llegó a Nuevo León, porque tenemos la ventaja de que la red de distribución es única, no les dio tiempo a los tecnócratas a privatizarla.